Música Hey que pasa amigos de Youtube Como se encuentran el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien Y estamos aqui de nuevo En League of Legends Vale Si ustedes quieren mas de League of Legends Vamos a reventar ese like Necesito ver el apoyo de League of Legends Para continuar subiendolo Vale Necesito minimo 20 likes Para subir el proximo capitulo En los que practicamente voy a estar jugando ranked Voy a estar jugando partidas ranked Y no me importa Si gano o pierdo Vale No va a importar si gano o pierdo La idea de esta serie Es que Hagamos nuestro trabajo Si como deberíamos jugar No importa si el equipo pierde Si el equipo trolea Etc etc Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer nuestro juego El juego de siempre Y Eh Pero voy a intentar utilizar Todos los campeones Algo bastante complicado Algo bastante difícil Porque los voy a utilizar En ranked Vale Los voy a utilizar en ranked Así que espero por favor El apoyo de ustedes Para continuar con esta serie Eh Antes de continuar con el video Quiero recordarles que Estoy con la creación de aplicaciones Si tu quieres una aplicación En la que puedes adivinar Sobre los campeones de League of Legends Aquí en la descripción Te dejo un link En el que Vas a poder utilizar tu móvil Por si eres nuevo en League of Legends Y no conoces a todos los campeones Aquí vas a aprender un poco Aquí vas a aprender un poco Y Eh Con esta aplicación Vale Ya sabes Te la te recuerdo Eh Que va a estar aquí En la descripción Mientras tanto Amigos Yo creo que ya estamos listos Ya estamos preparados Para meternos de lleno Con este video Y Vámonos A Los mejores Momentos Vale Aquí le estamos dando Unas clasecitas A Morgana De jugar en mid Con el mítico Brandt Uno de mis main Uno de mis campeones Favoritos Eh El combo El combo El combo básico El combo Que revienta Campeones Que es el EQW Vale amigos Vale Aquí nuevamente Estábamos aplicando El combo a Morgana Si no es por El escudo Que tiene Morgana Ya la hubiéramos matado Vale Porque ahí la hubiéramos Estuneado Lo hubiéramos metido A prender Y ya estaría En el Inframundo De los campeones Bueno Aquí está mal Parada Nuestra Amiga Ay No lo puedo creer Dios mío Que manco Que Puto Manco Eh Era una muerte Era una muerte Facilita Para nosotros Ya no tenía Escudo Era Tan solo Estunearla Y muerto Pero Ahí me dejé Coger Estúpidamente Ay Muere Vale Vale Lo que hace El daño Que tengo Ay Como se salvaron Pero El problema Es que tenemos A Teemo Support Tenemos a Teemo Support No sirve No sirve El bot Y es que Esta es una De las razones Por las que Deje un poco El lolo Lo he dejado Porque Demasiado Demasiado Troll Demasiado Troll El daño Tan brutal Que tenemos Como Casi que destrozamos A 3 Igual El Teemo No sirve Para nada Tristana Muy poco Puede hacer Y la Morgana Esta prácticamente Free Porque estoy Intentando Ayudar Al equipo Vale Vamos a ver Si aquí Podemos hacer Algo Vale 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 Casi Casi Me llevo A los dos A la Sejuani Y al Nasus Pero Llegó Morganita Justo A tiempo Para ayudarlos Es que mi equipo Es una mierda Es que Es que Vean el bot Es que Es que Es increíble Es increíble Por eso Es que He dejado El lol Por eso Es que Lo he dejado Pero bueno No me voy a amargar Por esto Yo lo que quiero Es hacer El juego Que se Y por lo menos Pues Intentarlo Uy Aquí nos Baitearon De manera Épica Baiteado Totalmente Pues Que Teemo Support Complicado Aquí el Rengar Que se lanza En medio De Dos Eeeh Ush El Draven Lo que Saca Dios Mío Dios Mío Jajaja Ay Dios Mío El lol Cada vez Está Peor Es que Está Peor Vamos a ver Que hace Por aquí El Timito Aquí tenemos A nuestro amigo Timito Muriendo Tristana Que no puede Hacer nada Y ya Gastó El salto Y Doble Kill Facilito Para nuestra Amiga Morgana Que no Que no Que no ha Hecho Absolutamente Nada Pero Ya con ese Con ese Bot Que lo tiene Más Feviado Ya para Que no Bueno 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 Muerto Y casi Que no Muere No El Pel Que le Hace La Nami Brutal Muchísimo Muchísimo Pel Vamos a ver Aquí el Nasus También Bueno Vamos a Hacer lo que Podamos Vamos a hacer Lo que Podamos Aquí Nasus Tiene que morir A menos de que Tenga Ulti Vale Muerto Fácil Y Complicado Amigos Demasiado Complicado Uy es que Vean Vean Ese Daño Ese Daño Que Tiene El Draven Es Brutal Brutal Ay Y Timo Vean Timo Lo Es Timo Es Que Esto No Parece Partidas De Ranked Sino Más Bien Partidas De Risa No O sea Yo Lo que Voy a Hacer Es Divertirme En Estos Videos Y Disfrutar No Y Disfrutar De Lo Que Se Pueda Del Lo Porque Es Increíble Uy Pero Dale Dios Mío La Fedeada Que Tiene Nuestro Amigo Draven Es Brutal Es Brutal Brutal Y vean Como va Al Equipo 1 5 0 6 1 4 Y 2 4 Es Es Increíble Este Equipo Por Favor Por Favor Les Arriben También Es Una Completa Mierda Ay Dios Mío Y Esto Es Lo Que Nos Sale En Ranked Esto Es Lo Que Nos Sale En Ranked Vale 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 Ahí Vemos A nuestros Amigos Los Profesionales A los Del Team SKT Muriendo Me Saliego El Grupo En Los Que Están Los De SKT Esta Gente Tiene Un Nivel Impresionable Vean En Los Escudos Que Tiene Ahora El Draven Es Que Es Brutal Ya Es Brutal Ya No Le Podemos Hacer Absolutamente Nada No Creo Que Pueda Ni Deletearlo No Puedo Hacerle Nada Uff Buen Escudo Por Parte Vamos 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 Tirarle Todo Al Draven Y No Tengo Mana 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 Y No Tenía Mana No Tenía Mana Ya Es Que No Les Importa Meterse Debajo De Torre Es Muy Difícil Muy Difícil Amigos Muy Complicado Pero Bueno Pero Bueno Ya saben O sea La única Manera De que Yo suba Estos Videos Es Que Ustedes Me Apoyen Con Bastantes Likes A ver Si Me Animo Porque Es Que Esto Esto No Le da Ganas De Jugar A Nadie Amigos Por Favor Esto No Le da Ganas De Jugar A Bueno Amigos Aquí Estamos Atrapados En Medio De Mil Ay Dios Por Que Por Que Por Que El LoL Esta Así Antes Antes No Era Tanto O sea Por Lo Menos Si Salía Bueno Salía Un trollcito Un trollcito Bien bacano Un trollcito Bien sabroso Y ya Pero Pero Es Que Cuatro Prácticamente Cuatro Troles Complicado Amigos Complicado Bueno Amigos Ya saben No se les olvide Dejar Por favor Su like Si les gustaría Ver más De League of Legends Porque es que De estas palizas Que nos puedan Estar dando Porque Difícil ¿No? Difícil El LoL Está acá Está un poco Está un poco Jodido Está un poco Difícil Bueno Vamos a ver Si por lo menos Nos llevamos A Bueno Nos llevamos Por lo menos A la Juani Y completas Mierdas Mi equipo Bueno Ya saben Amigos Si quieren Más De League of Legends Les encargo Por favor Un like Ya saben Mínimo Como mínimo 20 likes Aunque debería pedir más Por jugar Este troleo Por favor Pero bueno Ya saben Dejen No se les olvide De dejar su like Por favor Suscríbanse Si no están suscritos No haciendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima